Bueno, oyentes del Rocangol de Radioactivo, hoy me encuentro con Juan Alejandro Mahecha Metió cañaña, metió todo lo que se pudo, pero hoy no le salió nada Se va la gente de Santa Fe contenta y le entregamos el premio Eso es lo bonito del fútbol, de recuerdo, para que lo guarde debajo de su cama El premio es para el que más mete cañaña, el que más corre, el que más lucha, el que más mete pelo en pecho De todas maneras, muchísimas gracias Desafortunadamente no se nos da el resultado hoy, pero bueno, se dejó todo en la cancha Se hizo lo que se pudo, así son los partidos, cuando uno piensa que tiene todo ahí es cuando menos Y lastimosamente perdimos ¿Pero alcanzó a repartir Guayo al menos? Se corrió, se lucha, lo que le digo, lastimosamente se pierde Pero lo importante es correr, luchar, dar a salud ¿Qué siente un jugador ya cuando van por ejemplo 4-5-0 y no le sale nada? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué le voy a decir a mi papá ahorita que me llame? No, le doy potencia a uno, ¿no? Que sabe que tal vez el equipo viene corriendo, haciendo las cosas de la mejor forma Y bueno, no se le dan los resultados Pero hay que trabajar, acá es donde se conocen los verdaderos hombres Y hay que pensar en el próximo partido y bueno, dejar eso atrás Listo Juan Alejandro, muchísimas gracias ¿Y dónde va a guardar ese trofeo? Se llama Eso es lo bonito del fútbol Y yo creo que se vería muy bien, no sé, debajo de la cama No, 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 voy a tenerlo ahí de recuerdo Y bueno, de todas maneras, muchas gracias a ustedes Feliz regreso entonces para Iván Bueno, gracias Gracias, gracias